Hola amigos, las leyes en materia económica que los diputados estamos discutiendo nos interesan a todos. Incluyen un conjunto de reformas legales relacionadas con las fuentes de ingresos para el 2016. Con estos cambios que estamos trabajando se busca fomentar el ahorro, impulsar la inversión de las empresas y estimular la creación de empleos. Esto traería un beneficio integral, responsable y equilibrado para toda la gente.